¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Acaso la Biblia no dice No améis al mundo ni las cosas del mundo? ¿Acaso la Biblia no dice Que la amistad con el mundo Se convierte en enemistad contra Dios? ¿No será esto hermano? Apostasía Veamos Pues yo creo en mi Cristo Por el ejército Y en él todo puedo Porque mi cumbia Se bailaba Jesús De las garras del pecado Me libertó El resucitó El resucitó Esa música Es del diablo Puede tener letra Que habla de la Biblia Pero la música Es del diablo Y toda mezcla Es del diablo Y a Dios No le gustan las mezclas Buharajama Shalim Lo que es de Dios Es puro Es santo No me va a venir Ninguna iglesia Ni ningún pastor Hijo del diablo A decirme a mi Que a Dios le gusta la salsa La salsa del diablo El 99.9 de los salseros Son satanistas Y no me va a venir a mi A decir ahora Que hay muchas formas De alabar su nombre No La Biblia dice Que hay que alabar Con cánticos Y salmos Y himnos espirituales A su nombre Un montón de payasos Hijo del diablo Comerciantes del evangelio Que han envenenado A mucha gente Hermano Metiéndole que a Dios Le gusta la salsa Que le gusta el melengue Ustedes han escuchado hablar Del baile del reggaetón Del perreo Ese es el peor De los bailes Que ha podido salir El baile más sucio Que puede existir ¿Sabe quién lo inventó? Un pastor Un pastor evangélico De una iglesia En Puerto Rico Un pastor de jóvenes Que le gustaba alabar a Dios Con esa música moderna Y un hombre Lo escuchó cantar Y dijo Ven yo te voy a hacer famoso Y lo metió Como este demonio Que el señor lo reprenda De zarabanda Le dijo a un cantante Hermano Yo he hablado con zarabanda Un montón de veces Con changó Un montón de veces Yo le he hecho sacrificios Yo lo adoraba Cuando no conocía a Dios Que el señor lo reprenda Me lamento Me da vergüenza Me da náusea Pero tengo que decir la verdad ¿Saben qué pasó? Este salsero hermano En una misa negra En una misa negra Ese demonio de zarabanda Le dijo a ese salsero Hazme una canción Yo te voy a hacer millonario Te voy a hacer famoso Y él le compuso una canción Que se llama San zarabanda Hoy es el día De zarabanda Toda la gente Vamos a celebrar Que el señor lo reprenda Dice Hoy es la noche Hablando de la noche De la misa negra La noche mágica ¿Por qué mágica? Porque parece magia Cuando viene Y zarabanda Por fin vendrá Alza tu mente A la corriente Y luego dice San zarabanda Todo el mundo Baila que baila Todo el mundo Baila que baila El mundo Pero los cristianos No bailamos Danzamos en el espíritu Cuando el espíritu Se mueve En santidad Pero no porque tiemblan Y porque se mueven Con un espíritu De carnalidad Y de mundanalidad Dicen que ese espíritu santo Que el señor Reprenda al diablo Hermano ¡Gracias! ¡Gracias!